Padrina, ¿entonces sí me vas a dar la plata? Usted sabe que sí, mami, si usted me deja ahí la favorita, ¿no? ¿Seguro me lo promete? Bueno, no le queda uno a usted, mamacita rica. Mejor sabe que ya, porque llegó el tiempo para que hagamos cositas bien ricas. ¿Aquí qué está pasando? Padrina, menos mal llegó. Se desmachó. ¿Cómo es? Sí, amor, 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 amor mío, amor, amor, ¿qué tienes, mi vida? Mami, mami, vaya que usted sabe dónde está el botiquín, ve a traerme algodón y alcohol. Amor, ¿qué te pasa, mi vida, amor? Mami, muévete, por favor, muévete ya. Amor, amor, aquí está. Ay, amor, ¿qué tienes, mi vida, qué tienes? Mi cielo, viejito. Ah, mija, que casi me muero. ¿Cómo así, vieja? Si no está la niña acá, me muero, vea, gracias a Dios que estaba ahí. Mami, gracias, tú eres una bendición para nosotros, ahijadita, menos mal. Vida, vida, ¿cómo te sientes? No, ya, se me está pasando, ya, ya estoy mejorcita. Mami, ¿y en todas estas tú qué haces aquí en casa, en toalla? No, no, madrina, no ve que en la casa se fue el agua, entonces vine a bañarme acá. Se fue el agua, mamacita. Mami, ya dejé de molestar a la niña que ya se viene a bañar, pues vaya a bañarse, mi hija, tranquila, vaya. No la moleste, a todas horas molestando, mi hijo. Sí, a todas horas molestando usted. Cielo, ¿cómo te sientes? Ya, yo ya estoy bien. Ah, bueno, mi amor, mira, yo guardo este algodoncito y me voy a vender unos dulcecitos, ¿por qué? Pero sirve primero el almuerzo, ¿no? Amor, ahí está el almuercito, de hecho tú te lo puedes... Pero, comá, sí que me sirva, usted no ve como estoy yo en estas condiciones y me va a poner a servir comida y todo. Amor, tranquilízate, ya está bien, yo voy a servirte, ¿sí? Bueno, hágale pues, pero rápido, rápido, que ya me dio hambre. A la orden, los dulcecitos, las galletas, las mus, los bom, 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 a la orden. Ay, Padre Celestial, esto no he vendido mayor cosa hoy. Ay, estas moneditas y que voy a hacer la droga del viejo. A la orden, a la orden, los dulces, a la orden. Las bombom, los chicles. Hoy es la lotería. Y vamos con el número ganador. Cinco. Nueve. Nueve. Ocho. Y el último número es... El cuatro. Este es el afortunado ganador del acumulado de la lotería del día de hoy. Ay, Diosito, ayúdanos, mira, se nos fue por un número, mira. Y mi viejo tan enfermo que está, yo no he vendido. Ay, Diosito, ayúdanos, porque es que no. Por favor, yo sé que es mucho pedirte y no te puedo pedir dinero ni fuegos así, pero ayúdame, por favor. Mira que es para el viejo y para mí, ya estamos muy viejos y queremos descansar. Hola, amor, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo voy a estar? Esperando acá como un bobo. ¿Qué son estas horas de llegar? Como así, mi amor, tú sabes qué estoy haciendo, trabajando, vendiendo los dulces, mi vida. No, pero llega muy tarde, a mí no me gusta que llegue tan tarde. Ya es esa quejadera que también mantienes quejes y quejes y ahí no más. Amor, fue tarde porque es que no conseguí, mira, lo poco que vendí de aquí, tenemos que comprar el surtido para mañana. Lo único que gasté fue para el pedacito de la lotería, mi vida. ¿Lotería? ¿Usted sigue gastándose la plata en eso? ¿Cuántas veces le he dicho yo, no gaste plata en la lotería, eso es una boada, botar plata en eso? Aquí nosotros necesitando plata, vea, yo todo enfermo, ni sin medicamentos, no hay ni con qué comer acá, en esta casa. Y usted gastándose la plata en fuego ahí, ya, ya. No, mi amor, precisamente... No, no, ya, 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 mejor vaya y haga mi comida, que ya me dio fue hambre. Ay, corazón, que... Ya, ya, por favor, ya. Rápido. Mi amor, como está mamacita, pues con su padrino favorito, con su padrinito lindo, oiga. Amor, ya le tengo la plata para el teléfono. Es de la manzanita, sea lindo, el que a usted le gustó. Amor, tiene que venir, pues, oye. Venga por la platica. Y una vez para que hagamos cositas ricas, oye. Bueno, mi amor, hágale, bueno. Ahí la dejo, pues. Háelo bien. ¿Qué o pues, Raquel? ¿Qué o la comida, pues? ¿Ah? Hágale, hágale, moviéndolo. A la orden, los dulcecitos, a la orden, compren, lleven ricos dulcecitos, señor, un dulcecito. Compren a la orden, los dulcecitos, vean, deliciosos, rico el dulcecito, las galletitas, el bombón. Compren a la orden, dulcecitos. Ah, hagámonos a qué mirar esta lotería. Ay, Dios mío. Y el número ganador es... Cero, seis, tres, dos... Y el último, un número es... ¡Uno! ¡Ay! ¡Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar! ¡Ay, me gané la lotería! ¡Ay! ¡Ay! Mi viejo y Cho, ya vamos a poder salir adelante. ¡Ay, qué dicha! ¡Ay, qué rico, Diosito! Gracias, yo sabía, yo sabía que era el día. ¡Ay, te lo agradezco, Padre mío, Padre Celestial! ¡Gracias! ¡Mil y mil bendiciones! ¡Muah, muah, muah, muah! ¡Ay, qué dicha! ¡Ay! ¡Ay, qué rico, mami! Venga, pues que ahora sí lo voy a dar en lo suyo. ¡Ja, ja! Pero primero lo primero, Padre. No, acuérdese de nuestro trato. ¡Ah, pero eso es tan intensa! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me ha buscado? No cambia, usted no cambia, ¿no? ¡De verdad! ¡Ay, yo no me esperaba que usted me fuera a verdadar lo que yo quisiera! No, pero es que este es el celular que yo siempre había querido. ¡Ay, me encantó, me encantó! Ahora sí, mi amor, lo que usted quiera le voy a dar. Ahora sí, entonces es suyo. ¡Ay, amor! ¿Cómo te parece que me gané la...? ¡Madrina! No es lo que usted ve, no es lo que usted ve. Por favor, déjeme explicarle. ¡Ay, por Dios! ¿Qué es lo que pasa aquí? Nada, nada, cálmese, cálmese. Lo que pasa es que me estoy sintiendo muy mal y ella me está ayudando, pero no es nada malo. ¿Ayudando? ¿Ayudando en una cama los dos qué? ¿Qué están haciendo? ¿Jugando o qué? ¿Qué tipo de ayuda es esa, por favor? Esto tiene una explicación. Por favor, déjenos hablar, déjenme hablar. ¿Hablar de qué? ¡Por Dios! ¿De qué me tiene que hablar? ¿De qué eres...? Cálmese, cálmese. Usted también tiene que entenderme. Yo soy un hombre. Y mire, usted está toda vieja y no se arregla. Y en cambio, pues ella joven se aprovechó de mí y me sedujo. Y usted sabe que yo soy así. ¿Usted sabe cómo soy? Madrina, si no fueron las cosas. Él, él me enredó para que yo me acostara con él. Me prometió un celular. Acá está el celular que me acaba de dar. ¿Y el celular dónde está? Yo no entiendo nada. ¿Y usted qué dijo? Pues que yo le iba a regalar un celular. ¿Cómo así? ¿En qué habíamos quedado? ¿Yo con qué? Yo no tengo con qué regalar un celular. Duras penas, tengo con qué comer, hombre. ¡Silencio! Yo solo venía a decirte que me gané la lotería, pero ya no quiero estar contigo y verte aquí. Mi amor, venga. Hablemos. Hablemos. Venga, que ahora que ves una lotería así, cuando me he matado trabajando para traerte cosas, para que las disfrutes con otra persona, con nuestra hija, esto no es justo. No es justo. Yo te quiero lejos. Lárgate de la casa. Ya, lárgate. Espere, hablemos. ¿Hablemos de qué? ¿Por qué? Todo se puede arreglar. ¡Lárguese! ¡Lárguese! Hablemos, hablemos. ¡Que te lo hagan la desgraciado! La infidelidad no se perdona nunca, ya que quien lo hace una vez, lo volverá a ser. Nadie está libre de que le sean infiel. Cuida a tu pareja. Valórala. Porque es muy difícil encontrar una persona que realmente te ama.